Hola a todos, soy Berta Foll, colaboradora de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y dentro de la formación para deportistas, entrenadores y personal de apoyo en materia de lucha contra el dopaje vamos a hablar de los controles de dopaje y de la localización de los deportistas. Vamos a ver primero quién tiene obligación de someterse a un control. Por la parte de la Federación Internacional, tanto dentro como fuera de competición, están obligados a someterse a un control los deportistas con licencia internacional, con licencia concedida por Federación Nacional, miembro de la Federación Internacional y deportistas participantes en competiciones internacionales organizadas por esa Federación Internacional. Por la parte de las organizaciones nacionales, están obligados a someterse a un control, tanto dentro como fuera de competición, los deportistas residentes con nacionalidad española y presentes en el país. Y por la parte de organizadores de grandes eventos deportivos, tanto dentro como fuera de competición, están obligados a someterse a un control los deportistas que vayan a participar en sus propias competiciones. Las etapas de un control de dopaje son las que vamos a ver a continuación. Primero de todo se planifican los controles, se informa sobre la localización, se recogen y se manipulan las muestras, se analizan en el laboratorio y en el caso de un resultado adverso se valora si ese deportista tiene autorizaciones de uso terapéutico concedidas, se gestionan los resultados y si es necesario se procede al procedimiento sancionador. Durante el control de dopaje, un agente notifica al deportista su elección para el control, se identifica tanto el agente como el deportista, se informa al deportista de sus derechos y responsabilidades, se acompaña al deportista en todo momento y tanto agente como deportista firman la notificación. Existen dos tipos de recogidas de muestra, en orina o sangre. Se recurre a la orina porque es un método menos invasivo y más económico y a día de hoy a través de la orina se pueden detectar todas las sustancias. En la recogida de muestra de orina se elige y se verifica el recipiente desechable, se lavan y se aclaran las manos y se retira la ropa, se realiza la micción, se eligen y se verifican el juego de frascos A y B y se vierte la orina en ambos frascos y se procede a cerrarlos. En la parte de recogida de muestras de sangre, se elige y se verifica el material de extracción, el deportista elige y verifica el material de transporte, el agente es el encargado de realizar la venupunción y la extracción y el deportista envasa los tubos y precinta los frascos. Tanto en la recogida de muestras de orina como en la recogida de muestras de sangre, se rellena un formulario de control donde el deportista debe indicar si ha tomado alguna medicación, algún medicamento o tiene concedidas autorizaciones de uso terapéutico. Para la posterior firma del formulario, que como ya hemos visto lo firma tanto la gente como el deportista. La localización o el paradero del deportista, ¿por qué es importante? Nos permite hacer los controles fuera de competición, es una manera de localizar a los deportistas sin previo aviso y es otra manera de proteger el derecho a un deporte limpio. ¿Quién debe informar de su localización? Pues están obligados a informar de su localización los deportistas incluidos en un grupo de seguimiento de una federación internacional o de una organización nacional antidopaje. Y estos deportistas que forman parte del grupo de seguimiento deben facilitar los datos que vemos a continuación, la dirección del lugar de residencia, la dirección del centro de actividades habituales, el lugar de entrenamiento, el calendario de competición, los planes de viaje y una hora al día disponible para hacer un posible control fuera de competición. Los datos del deportista se presentan como establezca el organismo que lo solicita, pero normalmente todos los organismos suelen apostar por ADAMS, que es un sistema de administración y gestión antidopaje, mediante una base de datos. Entonces, se presenta la localización antes de cada trimestre natural, la presenta el deportista o representante o entrenador a través de ADAMS y a la organización nacional. Y la actualización de los datos de localización del deportista se puede realizar en cualquier momento a través de ADAMS. Pues este ha sido el temario del control de dopaje y de la localización de los deportistas. En la web y en los enlaces que veis en pantalla podéis encontrar más información sobre estos contenidos o otros contenidos de información contra la lucha contra el dopaje.